Son muy respetuosos, son gente que está acostumbrada a trabajar, ese tipo de cosas. Entonces, nunca sentí falta de respeto, eso te ayuda. O sea, yo cuando te toca hacer la escena, te juro que no sientes el ay, me está bien demasiado despacio porque se me olvidaba ponerme la bata, casi casi. O sea, yo era de, ah, si me tengo que tapar, o sea, te olvidé que estabas así, porque realmente te sientes tan cómoda, que no estás pensando en ay, si me va a ver aquí o si me va a ver ahí, a los ellos te cuidan de él. ¿Veremos escenas de este tipo más fuertes? Sí, iba a ver escenas fuertes, pero todo está manejado, te lo juro, con muchísimo tacto, con mucha finura. Sí, no sé si piste los monstruos, pero de verdad están muy finos, por más la ansiedad que hay, todo realmente no sirve vulgar. Entonces, eso me gusta mucho porque tenía mucho miedo de hacer este tipo de personaje porque tú sabes, vengo de hacer la monja y de otras cosas que, bueno, nada que ver con esto, ¿verdad? Oye, te vemos muy delgada. ¿Cómo te cuidas? ¿Bajaste de peso? Al contrario, tuvieras que subir como dos kilos, pero estoy muy contenta de estar así, porque estaba yo ya creo que muy flaca. Yo creo que no hay que dar ese cumple tampoco a los jovencitos, porque la suerte está muy de moda estar en la mixta y eso. Hay que tener un cuerpecito. Estoy muy contenta de estar en mi peso, la verdad. Trato de cuidarme, ahorita no he tenido tiempo para ir al gimnasio, pero hoy ya tendré. Pero con el exceso de trabajo, ¿qué tiene? Yo creo que eso tiene mucho que ver, el exceso de trabajo, y que sí, por lo menos la alimentación se la estoy cuidando bastante. Después de este proyecto, ¿tienes planos de alguna película o algo así? Sí, tengo un plan de cine para este año, para marzo, y después les contaré, pero ahorita le importa es decir, ¿qué va a decir? Que venga. Es una que ahora que ya tienes la oportunidad. Ya aterrizó. Sí, exacto. Ya aterrizó. Ya agarré a alguien de mi vida y dije, a este, a este voy a interpretar. ¿Y qué tal? ¿Cómo me cuesta este personaje? Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien. Fíjate que orgánico, creo que partimos desde un punto orgánico al principio, pero ante eso sí hay que crear una conducta humana, y en este caso, pues, ya hay un personaje que siempre está empezando a moverlo por sí solo, está empezando a mover sus manos de cierta manera, que marque un antecedente, que marque mi infancia, que marque un pasado, que marca una misión y una presencia hacia el futuro. Oye, el otro día me hicieron una pregunta que yo no sabía de hablar sobre eso, porque las personas tendrían que ver infames, siendo que, o menos, hay mucha competencia, y ya sabemos a lo que es. Pero ¿por qué es? ¿Por qué realmente? Mira, yo personalmente me diría, ¿no? La gente yo. Yo vería infame, porque hay una libertad de discusión. ¿Por qué no hay un engaño? Porque es una felicidad. Yo creo que hay cosas y hay consejos, porque se enfrenta a una realidad, porque hay una denuncia, y porque es por eso una realidad política social que hay en mi país. Y definitivamente por eso es el del país, porque si no, no lo hubiera contado en este momento de mi vida. Y sobre eso te diría que el aprendizaje, y la conciencia que me está creando, y la camiseta puesta con el proyecto. Ya no estamos hablando de camiseta. Con el proyecto. Me está llevando a divertirme, y a disfrutar y amar una vez más lo que hago. No le tienes que dar a la censura. Es decir, definitivamente no. No me censuro yo, ya no voy a permitir que me censuren. Como actor no no puedo permitir censurar, no puedo permitir géneros. Siempre hay una libertad. Y somos un hombre que llegamos desnudo a este planeta. Entonces, sí, desnudo nos presentamos. Y sobre todo nosotros que tenemos la libertad de poder hacerlo, nos estamos siempre teniendo un escudo a través de un personaje. En este caso, siempre hay una empresa también personal. Bien, hablando de un ángel físico, bueno, difícil, muy móvil, muy, 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 la cuestión política. Tú, como artista, te gustaría preguntar algo específico al material, a las personas que no tienen algo real, que están en la norma, o a la historia, ahorita que digamos, parecen que el directo, o que es el nuevo, o que es el nuevo, o que es el nuevo. O sea, yo creo que hasta ahora, entender, entender la cabeza de los grandes, el 20%, porque no es muy claro. Poder tener la capacidad de crear, que estamos en un solo tipo, y que tenemos que tener una convivencia animal. Poder convivir con el olor de la otra persona, poder convivir con el pensamiento de la otra persona, y no ser egoísta. Creo que básicamente es eso. Es como una afuerencia que yo creo que es muy fácil. Yo creo que la ambición, el poder, la competencia, sobre todo, la competencia, nos lleva a otros caminos, que empezamos a incluir la soberbia, que los propios egos empiezan a salir. Pero realmente, pues, lo que pasa dentro, y es que, que todo es tan simple y tan sencillo. ¿Puedes decir que el proyecto de TIL? ¿Til es un falaco? ¿Proyectos aparte de Infame? Hasta ahorita hizo. ¿Proyectos personales cis? Pero, pero próximamente no nos vamos a empezar. Pero hasta ahorita, yo, me gusta mi vida aquí, de la obra, y lo que estoy haciendo. Y ya, pues, estoy dedicado a este rollo, y ya luego, pues, sabemos qué sucede. Yo creo que no es el tiempo. Yo creo que es que dan ganas de seguir buscando más y qué hacer para mi facción personal y grupal. Asustación de su personaje, el infame. Bueno, mi personaje se llama Castilla Barreiro, que tuvimos una probadita de ella que estábamos en el libro. Ahora es como que poder entender más la posibilidad de cómo se maneja en el que se maneja de la tienda y de sus labores periodísticas. Un cambio total de las aparicias, al estratos periculares, es una cosa que tocarla a la gente se anime a mantener la visión por el miedo de llegar. Sí, pero no, tú también tienes propuestas, sigue teniendo una gran música, a mí me encanta de los personajes, sigue siendo muy fuerte y sigue siendo una razón muy sabia. Es un estremo y además cuando se viene tan masculino, que es una mujer que seguía por una visión humana más que por una relación amorosa. ¿Y qué fue lo que te atrajo de ese personaje? Pues la oportunidad de poder hacer algo que no... que no... que no es realmente desespero en el libro. Siempre lo agradezco a los personajes que me han tocado en el libro que está chico, pero a veces son personajes que tienen algo a sufrir o a hacer... ...muy amoroso. Y yo también me gusta poder echarle un poco de... actitud así fuerte y hacer... hacer diapositas. Oye, y por otro lado, ¿y tu serie por internet qué pasó? Bueno, pues seguimos, la clave es que mi hermana está cumpliendo en el sal, yo estoy aquí, estamos trabajando, hemos trabajado para mí, entonces estamos saludados. La verdad, se supone que todo se producirá por un año, no hay manera, o sea, no hay manera. No, aunque mi personaje es Miranda, se parece, también que no quiero estar sin palmas. Y por el bien de que nosotros tenemos muchos amigos que están fuera de México, y no queremos que se pierdan en el cine de las personas que tenemos. Pues está bien, porque a veces nos tomamos del tiempo, porque hay un contenido que hay un contenido que no vamos a poder hacer. No, o sea, no. ¿Y tu hermana de Camila va a entrar en esta serie? ¿Sabe que no sé? No sé, a lo mejor no sé. Es una excelente actriz y tiene un gran profundo. Pero ahorita se va a New York, a una academia, a estudiar un curso de vegano de acting profeo, un menudo, un poco más orgulloso de ella. Pero la verdad, no sé en qué momento de su apretada agenda entra, que nos venga con nosotros. Ok, mucho tiempo y la verdad es muy interesante, no puedo decirlo. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? María Eugenia Tequila. Oh, muy fuerte. ¿Y de qué trata? ¿Qué? ¿De alguna persona? No, no lo va a comer. Ah, anda, anda, anda. ¿Cuántos años depende de estar en la televisión? ¿Como en tele? No, como tres o cuatro, porque esto es una serie de los cinco. ¿Qué te hizo regresar? ¿Qué te hizo regresar? ¿Qué te hizo regresar? ¿Qué te hizo regresar? ¿Cómo es esto de la libertad de moverse a una ofreza a otra a cambiar? Ah, bien, yo creo que depende de una de las prioridades que uno tiene, de las necesidades laborales que uno tiene. Yo creo que si te interesa lo que ofrecen, de eso se trata. Esa es precisamente lo que se buscaba en el momento que, por ejemplo, nació Tela Zeca, ¿no? Esa es cosa es diferente. Porque yo tuve la oportunidad de ir a hacer dos publicaciones en este canal a un saludo. ¿Qué novelas? ¿Qué novelas actualmente? ¿Qué trabajas? Porque le dices que hay historias muy... No, bueno, está bien, es un género y está bien, porque a mí personalmente creo que son muy repetitivas, pero bueno, es un género y está bien, creo que al público le gusta y por eso lo sabemos, si no nos gusta, no sería lo mismo. Oye, Claudia, sí tenemos, hemos visto de repente en proyectos sociales propositivos y esto, ahora en un año electoral y en un proyecto que tiene de base de cosas, o sea, ¿qué te gustaría pedirle, pues no ya al presidente nuevo, sino a los candidatos? Yo lo único que realmente pido para que seamos como un país en paz, como saludables, que tengamos seguridad, punto. Lo demás yo creo que se lo busca uno y yo creo que hay países que han vivido y unas distintas tremendas, pero han salido adelante, hay países que han salido adelante, pero hay seguridad y libertad, o sea, no es que tengamos libertad, que no tenemos seguridad, que no tenemos libertad, creo que lo único que realmente es seguridad. En cuanto a cultura, te gustaría pedirle algo a él. Bueno, sí, pero también depende un poco de nosotros que nos interesemos más. Un gobierno no puede hacer todo por nosotros, igual que cuando te dicen, ay, es que se ha quedado muy sucia, por decir, pero un gobierno por más eficaz, no, oficiente que sea, no puede controlar a tantas millones de habitantes que no tienen la basura en la calle. Eso es una cuestión de responsabilidad de cada uno.